Mañana en Las Bravo. El problema con Cándido es que con unos tragos encima se le suelta la lengua. Entonces no tenemos de otra. Nos tenemos que tronar a Cándido antes de que hable. No se puede trabajar con alguien tan poco profesional. ¡Nos está haciendo perder el tiempo! ¡Órale! ¡Señores, señores! Te juro que no sabía que estabas incógnito aquí. ¡No te hagas el imbécil! Leonardo, si me vuelves a pegar, te juro que le digo a Valentina que ya mataste a alguien.